¿Qué tal chavales? En este vídeo vamos a ver el nuevo reward a Ibran, que la verdad es que deja mucho que desear. Así que bueno, vamos a echarle un vistazo. Primero tenemos la pasiva, que no le cambian casi nada. De hecho le han quitado la esencia de este campeón. Y es que tú ya no podrás compartir la mejora del blue o el red con algún compañero aliado. Esto lo han hecho porque más adelante cualquier jungla va a poder compartir la mejora del red o el blue con algún compañero. Pero aquí Riot lo que pudo haber hecho es, en lugar de eliminarle por completo una parte de la pasiva, pues o bien habersela mejorado o haberle dado otra completamente nueva. A la Q no le hacen ningún cambio. Tú podrás seguir movilizando a los enemigos y te podrás deslizar hacia él, ya seas tú, tus compañeros aliados o el golem de la definitiva. La W, que es con lo que creamos los arbustos, está casi igual. Lo que pasa es que han añadido aquí una mejora. Y es que a partir de ahora los aliados también van a ganar daño mágico. A la E también le hicieron aquí una mejora. Si el escudo explota y no golpeamos a los enemigos, este durará dos segundos más. En cambio si golpea a alguien, como veis, al momento desaparece el escudo. Y luego tenemos la definitiva, que supuestamente era lo que más han trabajado en este rework. Pues bien, básicamente no le han cambiado a nada. Como ya sabéis, cuando golpea a un enemigo tres veces, el siguiente ataque los levanta por los aires. Lo único nuevo que le han hecho a la definitiva es que si tú inmovilizas a un campeón enemigo, esta puede ir a por él desde cualquier rango. Eso es todo lo que le han hecho. El rework de este campeón debería de salir o bien el 17 de mayo o como muy tarde, el 1 de junio. Y es todo lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.